¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy seguimos a la caza del Blujem. De hecho, hoy vamos a abrir una de las cajas más antiguas de la historia de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Nunca he abierto tantas cajas de atención y es por, en este caso, 2013. 2013, 8 años de historia tiene esta caja. Vamos a ver lo que contiene, chicos y chicas. Josaje, nos interesa en la Blue Laminate. Sería muy, muy interesante también la Colmena Eléctrica. Esta Deagle, chavales, si nos sale Factory New, la quiere muchísima gente para hacer contratos. La M4, no la quiero, por favor. Por una vez, paso de ti. Yo quiero cuchillo, Deagle o AWP o AK. O sea, el resto, como digo, no me interesa mucho. Y vamos al lío, chicos y chicas. Hoy, mientras seguimos a la caza de ese maravilloso Carambit Blujem, vamos a hablar de un tema que está bastante candente y es la batalla que mucha gente quiere hacer, aunque a mí, la verdad, a mí me tocó un poquito la fibra porque, como sabéis, estoy en ambos juegos, que es Counter Strike y Valorant. ¿Qué es lo que ha pasado, chicos y chicas? Como sabéis, este fin de semana se han jugado las finales de la S de Pro League, finales en las cuales jugaron Navi contra Vitality, dos equipos que son muy fuertes en cuanto a viewership, sobre todo Navi, mucha gente le quiere ver. Y el drama comienza cuando, al parecer, Valorant... Yo no lo vi, ¿vale? O sea, es noticia que he estado leyendo, pero Valorant superó en visitas a Counter Strike. Mucha gente de la escena de Counter está muy preocupada diciendo cómo puede Valorant en un partido de fase de grupos que era el partido, chavales, G2 Sentinels, ¿vale? Era el partido que todo el mundo llevaba esperando durante muchísimo tiempo. O sea, en Valorant era un partido muy, muy tocho con dos equipos que, además, también tienen mucha fanbase, ¿vale? O sea, básicamente yo creo que ambos partidos están equilibrados. El problema es que uno fue en una fase de grupos y otro fue en una gran final. ¿Cuál es mi opinión? Porque mucha gente me ha dicho, Black, de verdad, CSGO se está hundiendo. ¿Cómo puede ser que Valorant en un año ya esté alcanzando las cifras de Counter Strike? A ver, yo primero calma para la gente de Counter Strike. Yo pienso que hay factores que hay que tener en cuenta porque, por ejemplo, el evento de Valorant es en LAN. El evento de Counter Strike era online. Punto número uno. Punto número dos. También pienso que es normal que tenga más atractivo Valorant porque la única manera en la cual se pueden enfrentar estos países, ¿vale? Es porque están en LAN. Mientras tanto, en Counter Strike hemos visto muchísimos partidos entre, yo que sé, Navi contra, por ejemplo, yo que sé, un equipo de Norteamérica, ¿vale? Imaginaros, Clown9, ese mítico Clown9. Esas cosas como que están muy vistas, ¿sabes? Pero, en cambio, en Valorant no lo está tanto y por eso pienso que ha habido mucho hype. ¿Dónde pienso que se va a ver realmente el potencial de cada juego? Desde mi punto de vista, a final de este año, con el Major, ¿vale? En Valorant hay un evento que se llama Championship y en Counter Strike, por supuesto, tenemos el Major. Por ejemplo, el Major yo pienso que es un evento que mucha gente va a querer ver porque hace dos años, o sea, desde Berlín, que yo fui al último Major, no ha habido uno. Por lo tanto, va a haber un hype de la hostia. Y en Valorant tenemos, por el contrario, el primer Championship de la historia. Yo pienso que, en cuanto a interés, son equiparables, ¿no? Así que, por lo tanto, yo pienso que ahí sí que podríamos hablar de qué juego está dominando a quién, pero es un poco injusto también porque Valorant está empezando, está captando mucha gente, y Counter Strike lleva 20 años. Y es raro, como decirlo, es raro que nueva gente se meta a Counter, sino que estamos los de siempre, los fieles, lo que nos gusta. Y por eso, como digo, hay que cogerlo todo con pinzas, ¿no? Porque ya hay mucha gente que, evidentemente, se está subiendo al barco de Valorant diciendo, ¡Wow! Va a pegar una paliza a Counter Strike, que Counter se va a desaparecer. Yo, evidentemente, no lo pienso. O sea, de corazón no lo pienso. No es, como digo, siempre por, ¿cómo decirlo? Por quedar bien, ¿no? Por ser bien quedado, soy sincero, es lo que opino. Si opinas es diferente, os lo diré, os lo prometo. Así que, por lo tanto, veremos cómo se desarrolla todo esto, veremos cómo avanza. Pero yo hay una cosa que me da muchísimo miedo, y ahí sí le doy el punto de favor a Valorant, y es que Riot hace muchísimo por la escena, por el juego y por todo, y Valve, mientras tanto, no hace nada. Y esa es una realidad. O sea, en términos de empresas, yo creo que Riot es bastante superior, pero la comunidad de Counter Strike lleva 20 años, es una comunidad súper fiel, y me cuesta ver a Counter Strike sobrepasado tan pronto. El tiempo dirá, ¿no? Como digo siempre, el tiempo dirá que el juego es el que gusta a más gente. Evidentemente, Valorant es un juego más accesible al público en general, porque es un juego más sencillo, Counter Strike, por el contrario, es más chungo. Pero Counter Strike, desde mi punto de vista, es un juego muchísimo más fácil de ver, un partido competitivo. En cambio, Valorant es un juego mucho más difícil de entender, porque ves muros, ves, yo que sé, un cuchillo que deniega habilidades, una última y que tal. Es un juego como más complicado de mi punto de vista. Pero ya veis, ¿no? Por ejemplo, League of Legends, que es un juego que es súper complicado. O sea, si no juegas muchísimas horas, no entiendo que es una mierda, pero cuando digo muchísimas horas, son cientos de horas. Y es el juego más visto de todos. O sea, con muchísima diferencia. O sea, yo creo que eso es innegable. Así que, pues ese era el tema. Me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. Si sois, ¿cómo decirlo? Más optimistas, si sois más pesimistas, como habéis estado siguiendo esto. Yo, la verdad, espero que no haya una guerra abierta entre gente que le gusta el Counter y gente que le gusta el Valorant, que cada uno disfrute de su juego y ya está. Luego la gente, yo qué sé, yo lo que os digo, pienso que Counter Strike ahora está en horas bajas, por desgracia. Hace muchísimo que no haya actualizaciones. El juego cambia muy poco, que eso no necesariamente es malo, pero me entendéis, ¿no? Con el tema de mapas, que esperamos Hoveston, esperamos el reward de Mirage, nos dan un ACEN, un ACEN, disculpad. Por cierto, Blue Laminate, aquí la tenemos, chicos y chicas, el estado de minimalware. Una lástima. O sea, que también hay que tener cositas en cuenta, ¿sabes? Sí, es lo que os digo. Me parece muy mal la gente que aprovecha, pues yo qué sé, ¿no? El mejor momento de un juego y el peor momento de otro parece, nada, este juego es que Counter Strike tiene 20 años y las cosas como son. Pero es innegable decir que Valorant se está acercando a Counter Strike más rápido de lo que esperaba. Yo me esperaba y yo lo decía. Me decía la gente, Black, ¿tú crees que Valorant va a alcanzar Contra? Yo decía, posiblemente va a alcanzarle. ¿En cuánto tiempo? Pues yo creo que en unos años. Estamos hablando que el primer año real de Valorant competitivo, porque el año pasado fueron torneitos, ¿vale? Nos enfrentaron equipos de distintos continentes, fueron torneitos desde mi punto de vista. Pero claro, si el año que viene ya se pone como Counter Strike, hacer ligas, eventos como Blast o algo así, o sea, eventos ya me salen o Blast, Ringhub y demás, aparecen y hacen... Porque vamos a ver la Liga de Rayos, porque en la Liga de Rayos vamos a ver cuándo aparece. Si aparece el año que viene o creen que necesitan un año más de ese tipo de torneos para fidelizar a la gente y a partir de ahí invertir en esa Liga que tanto estamos esperando. Pues chicos y chicas, me cago en la puta. Me he gastado 300 pavos y no me he estado tocando absolutamente nada. Menuda caja, ya sé por qué no la abro. 8 años de caja y me ha dado 80 mondongos. Las cosas se han dicho, vamos con la última. Nos llevamos una P90. A ver, vamos a ver si podemos hacer siquiera un contrato de morada de P90. Si es que no puedo hacer... Bueno, si hago contrato de armas azules, podríamos hacer un contrato para ver si nos puede tocar, chicos y chicas, el AVP Colmena Eléctrica. ¿Qué os parece? Vamos a intentarlo, va. Vamos a ver, al menos, yo que sé, llevarme algo. Mira, me ha tocado otra vez la P90. Es la única que me toca. Ya me podría tocar el AK, que esa la podemos vender y podríamos recuperar parte de la inversión. Vamos a ver, vamos a meter esto. Nos da para otro contratito más. Por cierto, esto está bugadísimo. Me pone que no tengo... O sea, que hay skins que ni tengo. Mira, me ha tocado... ¡Oh! No, me ha tocado dos Blue Laminate. Perfecto. Pues ahora no sé si me interesa mucho hacer contrato. A ver, ya me he venido arriba, ¿no? Ya he dicho que lo voy a hacer. Pero no sé si es la... Bueno, me voy a poner estas armas mejor. Yo creo que sí. Mira, vamos a ver qué nos toca. Como me toca otra Blue Laminate. Claro. Vamos a ver cuánto cuesta la Blue Laminate. Vamos a ver si compensa, porque yo aquí tampoco he venido a perder dinero. Bueno, a perder siempre vengo, pero ya me entendéis, ¿no? Es que son seis pavos. Yo creo, chavales, que voy a hacer cuerda huida. Voy a hacer cuerda huida. Lo siento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ah, toma por culo, chavales. Por el espectáculo. Vamos a la Colmena Eléctrica. ¡Por favor! Bueno, la Deagle, ¿no? No, no, es verdad. Era la Deagle, ¿no? Deagle o Colmena Eléctrica. Prefiero la Deagle. En estado de recién fabricado. ¿Vas a ver cuánto cuesta? ¿Se ha metido? Vamos a recordar. Cuatro AKs. Cuarenta y seis, doce, deciocho, veinticuatro. ¡Coño, me ha salido rentable cuarenta y cuatro pavos! Bueno, al menos no perdemos todo, chicos y chicas. Oye, mira, al final, echarle huevos ha merecido la pena. En fin, con esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.